A ver, ¿cómo podría empezar este vídeo? Tipo... ¡Lobo! Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos un día más al canal y bueno, como bien, podéis ver en el título del vídeo, en este caso, estamos en una partida en el mapa de frontera, donde la verdad es que ocurren bastantes, bastantes cosas y, sinceramente, es una partida que me gusta en especial por todas las cosas que pasan y por eso me he traído la introducción, porque es que literalmente pasa de todo una partida llena de kills que empezamos, en este caso, la primera ronda con IQ me dan la información de que hay un pulse por la zona de aduanas intentando hacer la que yo siempre hago con narco y bueno, digamos que se lo explico, ¿no? Y para empezar la partida, yo creo que está bastante, bastante bien y empezamos bastante, bastante, bueno, bastante, bastante bien, ¿no? porque, joder, matamos a un pulse, literalmente, los primeros 20 segundos de ronda a pipa con la IQ pues la verdad que me gustaba, sobre todo, el inicio de esta partida sobre todo pintaba una muy buena partida y la verdad que, como digo, una partida muy llena de kills sobre todo también me gusta el ambiente que tenemos en el equipo, he estado jugando con narco y tres personas más y me tuve que parar en la zona de CCTV para decirles que había un maestro, una mira y demás y para ver si la Sofía podía hacer algo, ¿no? pero bueno, como digo, en este caso estamos en el mapa de frontera gente, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo en este caso empezamos en ataque, empezamos con IQ y bueno, como bien puedes ver en el vídeo algo así de que me reportan y demás es que literalmente en esta partida pasa, pasa de todo en esta partida pasa de todo, hago de todo y literalmente ya llegamos al final de la partida y ya me lo sueltan directamente porque es que vaya, vaya si town les hago me cago en la hostia, vaya si town les hago a todo el equipo, la verdad y fue una partida bastante, bastante guapa como bien podéis ver aquí en la primera ronda ya empezamos bastante bien con la primera kill de, de, de pulse nos quedamos 4 para 2 me dan la info de que viene una persona por azul le esperamos y la matamos fácil, ¿vale? y la verdad es que la primera ronda bastante, bastante sencilla una partida, una ronda, mejor dicho bastante, bastante fácil con un ataque muy sencillo y más de lo común, quiero decir es lo que se suele hacer siempre cuando van para la parte de taquillas o atacar CCTV o atacar la parte de office a mí personalmente me gusta siempre atacar muchísimo más la parte de CCTV no sé, es como que la tomo muy rápido la tengo muy bien aprendida sé lo que tengo que hacer siempre y la verdad que, que me lo sé muy bien, ¿no? sin embargo office, pues es de otra manera porque cuando vamos a atacar office es cuando vamos a hacer un fast plan y no me gusta tanto esa, bueno esa idea, ¿no? del fast plan y demás aquí en este caso veo que está el vigil en frigorífico, ¿vale? y digo, a ese pavo hay que vamos a matarlo porque es que literalmente como se tire lo va a matar al arco que está en la zona de abajo y aquí le he puesto el CCTV rápido le tiro todo el cargador porque me pensaba que me iba a piquear una segunda vez y aquí ya le avanzo por cierto en esta partida jugo muy agresivo una partida con muchísimas skills como he dicho antes juego muy agresivo también es cierto de que la verdad que tenía ganas de jugar muy agresivo con IQ, con AS con personajes así muy fragers y demás y también aproveché que lógicamente esta gente pues eran platinos eh, backboard platinos 3 oro, oro 1 y como digo aproveché en ese caso eh, pues los rangos y demás, ¿no? y por eso realmente jugué tan agresivo en esta partida que lógicamente si fuesen rangos más eh, altos por así decirlo me hubiese quedado aquí en esta zona eh, del Vigil en frigorífico y hubiese cortado siempre la zona de azul porque la verdad que te tomen la zona de azul puede ser bastante bastante putada, ¿no? pero sí que es cierto que al ser una partida pues ranked pues más chill con gente y demás pues digo tío ya tómadme la partida un poquito más de chill por así decirlo bueno, llevo como tres meses tomándome las partidas así y demás jugando con colegas y demás y como digo pues la verdad que fue una partida muy, muy pero que muy guapa y por eso juego así realmente, ¿no? a esta Isla le puseo estando con escopeta nos sale bien en esta partida todo nos sale bien es impresionante como digo y la verdad que eso eh, aquí en este caso teníamos una persona en office que era en Lesion que lo más seguro es que en office no llegase a estar pero sí que es cierto que podría haber lotado por azul incluso no lo sé realmente a lo mejor estaba en office escondido es lo que le digo a Narco cuando acabamos la ronda además pero como digo en este caso en ataque rondas muy sencillas rondas muy básicas por así decirlo la ganamos muy bien en esta ronda nos quedamos tres para uno y como digo en este caso una ronda muy sencilla una ronda muy fácil y que ganamos con muchísima facilidad por cierto una cosa que quiero deciros y que ya dejé ayer por Twitter y que ya puse ayer por YouTube cuando empiece la Season 1 de R6 de este año 6 voy a hacer directos prácticamente diarios junto a Narco quiero que él vuelva bueno él ya me lo ha dicho va a volver a Twitch y va a estar dándole bastante caña al tema de los directos yo también tengo bastantes ganas llevo alrededor de dos meses sin hacer directos de R6 ya explicaré el porqué de esa inactividad de directos en el canal y con R6 en general que también me he tomado un descanso del juego y ahora estoy volviendo a jugar más de vez en cuando y demás así que eso voy a estar en la Season 1 del año 6 como me guste voy a estar prácticamente todos los días junto a Narco que él estará en Twitch yo estaré en YouTube haciendo directos de R6 empezaremos tardecito empezaremos a las 7 de la tarde lo más seguro hora española a las 19.00 y nos quedaremos pues eso hasta las 12 una de la mañana todos los días así que bueno como iba diciendo en este caso fijaos lo que hago estaban defendiendo en la parte de arriba por lo menos tres personas la troneamos y demás y digo tío me voy a ir para abajo directamente voy a ver si me puedo colar el site escucho algo a mi izquierda en aduanas no le doy mucha importancia me cargo la hila pero me mata el mozie de atrás de aduanas sabéis y es como que sonó algo a mi izquierda y como que no le doy mucha importancia porque digo vale puede ser la gente de arriba que esté en CCTV y demás que esté corriendo y demás y lo haya escuchado no le doy importancia y como digo me mató el mozie por la parte de atrás de todas formas nos llevamos una kill en este caso de la hila así que bastante bastante simplemente con llevarte una kill y que te mate no te hagan la refrag la verdad que te haga bueno que te sale muy rentable en este caso decidimos tomar la parte de baño decidieron tomar la parte de baño como no había prácticamente nadie en punto estaban literalmente todos arriba solamente estaba la hila en punto literalmente les dije ir por baño y plantar directamente es que literalmente están todos arriba y la verdad que que fue lo que hicieron y salió bastante bastante bien una partida como digo muy pero que muy que nos salió todo la verdad nos salió todo aparte a mí lógicamente y a mi equipo la verdad que nos salió todo y yo soy una persona aparte que el otro día lo estuve comentando con Caramelo y demás que justo salió el tema de que hice una predicción o algo así una apuesta o lo que sea de que se me hacía más de 8 kills en una partida de más porque venía a hacerme pues 10 kills 11 kills 14 kills ayer me hice aquí jugando con Narco y más me hice una partida con 16 pepos la verdad y últimamente si no sé este como tomarme este descanso del juego me está ayudando muchísimo porque es que literalmente me ayuda a coger el juego con muchas más ganas y como digo lo disfruto muchísimo más y lógicamente jugarlo con gente ya ni os cuento entonces claro soy una persona que a lo mejor te puede hacer 14 kills en una partida y en la siguiente partida literalmente hacerte 2 kills quiero decir soy tan Paco o soy tan malo de literalmente sacarme el nardo de una manera bastante bastante importante en una partida y en la siguiente no hacer absolutamente nada aquí le digo al Jager que me ponga una de ese ahí realmente no sé por qué pero vamos tardó bastante y no lo mataron de milagro ya os lo digo y la verdad que aquí la última ronda aquí decidí pedirme decidí pillarme un bandit ¿vale? para hacer bandit trick para que no me pudiesen abrir y aparte pues lógicamente sé llevar también esa presión de que me estén abriendo por abajo ¿no? y seguir quemando con las cargas de bandit la verdad que se me da bastante bien y aquí es por el título del vídeo esto es por el título del vídeo y aquí en esta ronda pasa todo vas a ver que literalmente me asusto por algo que me pasa y literalmente yo me pensaba que literal se me iba a petar el PC entero lo que sea pero no menos mal que al final solamente fue un susto y un lagueo sin más pero vamos lo que te digo me llevo un susto bastante importante aquí como digo MP7 con silenciador ni me acordaba que tenía la MP7 con silenciador llevaba bastante tiempo sin utilizar esta cuenta y la verdad que la llevas con silenciador hay muchas armas del juego que me gusta muchísimo utilizarlas con silenciador simplemente por el sonido que hace porque siempre he dicho que el silenciador aparte de subirte el retroceso sobre todo a largas distancias te quita daño es lo malo del silenciador en este juego hay en otros juegos que el silenciador no te quita ni daño entonces claro en este juego te quita daño y lógicamente no es aconsejable pero como yo siempre juego con las mismas armas mismos operadores y demás de vez en cuando le suelo cambiar el tema de los accesorios para que sean armas distintas y que suenen distinto la verdad así que bueno en este caso estaban atacando CCTV nosotros estábamos aquí yo les dije a mis compañeros que en este caso me dejasen aquí solo en la parte de de bueno de CCTV para quemar y demás ahí vemos a la sociedad que me estaba contando el típico pixel este de la cobertura del bridge que va que da para CCTV me estaba contando ahí la simplemente por si alguien le pusiera por la puerta o lo que sea o le piquease aquí es el susto que os digo se me crashea el juego al completo me pega un lagazo de 2-3 segundos y yo vale se me ha crasheado el juego me cago en mi puta madre y le meto una torta le hago un fast pick y le meto una torta pero es que esta segunda madre de dios pero es que luego soy tan malo que le fallo todas a Leis y la verdad que bueno simplemente no tenía no tenía el porqué de matar a Leis porque no sabía que estaba ahí realmente quiero decir yo no sabía que Leis estaba ahí tan cerca y como digo simplemente quería hacer un fast pick para coger información y estaba literalmente ahí aquí le he decidido esperar porque son 2 para 1 y digo vale me espero en bunker como va a pusear por CCTV me espero en bunker le tiro el C4 y hace ¡BOOM! y ganamos la partida pero es que ahora voy a hacer zoom a lo que me ponen mis compañeros del otro equipo le meto cada hostia cada uno toma repórtete amigos y amigas me reportan bueno para ello soy hacker vosotros que soy para vosotros gente soy un hacker literalmente soy Jesucristo la verdad habrá gente que se lo tome en serio habrá gente que se lo tome en serio cuando lo digo en serio las cosas como son así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece muchísimo espero que os haya gustado esta partida la verdad que es una partida muy pero que muy guapa y ahora sí que sí me toca despedirme ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece muchísimo activad la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que voy subiendo al canal y ahora sí que sí amigos me despido luego más vídeos en el canal atentos con la campanita activada siempre que es totalmente free y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo